Así que con toda esta mierda, digo con todos estos materiales que tenemos hoy aquí, vamos a construir un robot para que los gatos acaben con toda la humanidad. Uy, que bien haces ese movimiento, ¿a que sí? ¡Bien! ¡Yala, y lo de siempre! ¡Lo de siempre! Nuestro robot tendrá cañones en los hombros. Así conseguimos bracitos de robot con sus manitas de pinzas. Ay, sí, ay, esas manitas de robot, ¿saben cómo rascarme? Los pegamos en su sitio. ¡Ay, cómo odio poner cuerda, tío! ¡Uy, otra vez ese movimiento! ¿Cómo lo domina? Arrodillaros mortales, porque vuestro fin ha llegado. ¡Ay, se le ha soltado el brazo, por andar haciendo eso normal! ¡Ay, expectativa! ¡Realidad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!